¿Cómo? ¿Cómo? Seno elevado al cubo de 2X por coseno de 2X ¿Ya está? Seno elevado a menos en medio ¿El qué? Todo el coseno ¿Esto elevado a cuánto? Menos en medio Esto Es una cosa más rara, ¿no? A mí solo se me ocurre hacer el cambio de variable Seno de 2X igual a T Diferencial de T sería coseno de 2X por 2 Diferencial de X Así que diferencial de X sería diferencial de T partido 2 por coseno de 2X Entonces esto sería T cubo por coseno de 2X Lo voy a dejar y ahora veré lo que hago con él ¿Vale? elevado a menos 3 medios por diferencial de T partido 2 por coseno de 2X Fijarse que me queda T cubo de 3 por coseno de 2X a mí elevado a menos 3 medios coseno de 2X Quedaría coseno de 2X elevado a menos 5 medios Partido 2X Partido 2 diferencial de T ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pero es que entonces no queda tan chulo Bueno, vamos a probar Podemos poner en vez de coseno de 2X podemos poner raíz de 1 menos seno de 2X al cuadrado ¿No? Que sería T cuadrado ¿Vale? Elevado a menos 5 medios Partido 2 diferencial de T ¿Y qué puedo hacer aquí? Voy a intentar por parte y poner que una parte sea T cuadrado y la otra sea T por 1 menos T cuadrado elevado a menos 5 medios La derivada de esto es 2T y la integral de esto sería Me hace falta meter un menos 2 fuera menos 1 medio por 1 menos T cuadrado elevado a menos 5 medios más 1 es menos 3 medios partido menos 3 medios que es menos 2 tercios A ver aquí que me sale U por V sería T cuadrado por 1 menos T cuadrado elevado a 3 medios partido 3 menos la integral de V que es 1 menos T cuadrado partido 3 elevado a menos 3 medios diferencial de U que es 2 T aján lo veía o no esta ya es inmediata si o no por la derivada de esto es menos 2 T si o no la carne de burro no es transparente no la carne de burro no es cinta la carne de burro no es que no lo veía o no esto es es ee es que no Gracias. La inmediata es esta porque ya tengo, aquí tengo, 1 menos t cuadrado y la derivada es menos 2t. Así que eso lo tengo que poner. Esto lo dejo igual. Aquí tengo que poner un más para meter menos dentro. Y el 1 tercio lo saco. Y me queda 1 menos t cuadrado elevado a menos 1 medio. Partido. Menos 1 medio que es un menos 2 aquí. Le pongo el menos 2 aquí y punto. Ya está. Todo gracias a Natale que se ha dado cuenta de que el coseno no pintaba nada.